Lo que queremos es trabajo y paz Juntos venzamos a este dictador Amigos y amigas de este es su segmento favorito Quiero iniciar este programa pidiéndoles disculpas por si esta introducción les aturdió Pero permítanme explicarles El pasado 19 de abril salió hablando el tapas de chancho de Daniel Ortega Dizque en nombre de la paz En un acto conmemorativo a lo que han declarado Día Nacional de la Paz Resulta que en el año 2021 declararon el 19 de abril como Día Nacional del Deportista En honor a Alexis Arguello Porque ustedes saben que esta gente son de los que matan y van a la vela Pero pues sí, primero lo declararon Día del Deportista Y ahora dizque Día de la Paz Dice el atrevido Pero bueno, analizando su discurso Aunque realmente nos deja más memes que análisis Puedo reafirmar una vez más Que si algo podemos hacer nosotros, los nicaragüenses En nombre de la paz Es buscar cómo hablar entre esos que hemos llamado dos bandos Los, por así decirlo, azul y blanco Y los simpatizantes a Ortega Y antes de que se pongan histéricos y con crisis de ansiedad Decir, yo no tengo nada que hablar con este O yo no tengo que hablar con el otro Entre ambos Yo, a pesar del miedo al rechazo de parte de la gente Que fielmente nos ven y a quienes se los agradezco Soy yo quien siente la necesidad De esta vez, en este programa Dirigirme a las personas Que aún tienen puesta las gafas rojas y negras Yo soy Nidia Monterrey Y esto es ¡Qué sanganada! Me dispensan con que insista con esta cancioncita Pero si dejamos el cerco Ve, la rolita tiene un sentido social Porque lo que queremos es trabajo y paz Eso quieren, trabajo quieren tanto Del lado de los simpatizantes orteguistas Que ven a Ortega como un dios Y eso también queremos nosotros De nuestro lado Que todavía no sabemos lo que queremos Pero lo cierto es que no queremos a Ortega Que es un dictador en el poder En eso es lo único que estamos de acuerdo El problema aquí es que Daniel Ortega y la Chayo Murillo Están lejos de darle al pueblo lo que tanto promulgan Para empezar Como invitados al acto conmemorativo del Día de la Paz Tuvo Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas Fíjense Una buena representación La Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas Fuerzas Armadas Bastante congruente para la conmemoración Por supuesto que Danny Boy salió con sus clases de historias Pero esta vez enfocado en la historia En cómo se impuso la religión católica en los pueblos indígenas Como él queriendo despotricar más odio contra la iglesia católica Mencionaba que los españoles llegaron obligando a los indígenas a bautizarse Bajo la religión católica Si no los mataban No estoy diciendo que eso sea mentira Al final fue colonización Pero entonces Danny no había recibido esas clases Cuando andaba en amores Abrazándose y pactando con el cardenal Miguel Obando y Bravo En ese momento no sabía esta parte de la historia O es que el Danny tiene memoria selectiva y solo se acuerda cuando le conviene Pero regresando a lo que Daniel está lejos de cumplirle al país con lo que tanto promete Menciona que trabajo Trabajo queremos todos los de aquí y los de allá y no anda viendo bando Y también todos nos andamos quejando de no encontrar trabajo Porque no hay trabajo Y si hay, hay trabajo mal pagado Y si no, pues es trabajo bajo el sometimiento del Estado Que tampoco quiere decir que esté bien pagado Tanto a ustedes, simpatizantes de Ortega Como a nosotros, opositores No hemos tenido que despedir de algún familiar Que ha tenido que emigrar para buscar mejores condiciones de trabajo Y poder darle mejor calidad de vida a su familia Esa historia se repite y se está viviendo de los dos lados No está viendo qué camisa llevas puesta Además, hay que mencionar la cantidad de exiliados Que han tenido que dejar el país Y que sin duda alguna contribuye a la fractura social Miles y miles de familias separadas Esta división provocada por el bachi Y provocada por la chayo Que incluso le prohíben a las personas del frente Hablarle a alguien que no sea danielista Como que fueran una secta religiosa Si no, niéguenmelo ustedes Se los prohíben juntarse con alguien que no es de su mismo bando Esta división provocada por ellos Nos tiene a años luz de esa paz Con la que tanto se llenan las tapas de manjol Que el gobierno yanqui los amenazó Que si no se sumaban a la violencia Que si no mandaban a sus trabajadores a la calle Que si no provocaban paro Entonces los iban a sancionar Tremendo carebarro El que manda a su propia gente a rotondear Si no, cuánta gente han despedido Por negarse a ir a las rotondas A mover banderas del frente sandinista Los trabajadores del estado Están tan sometidos Que no se pueden ni siquiera quejar De las cuotas inventadas para cualquier cosa Que le deducen de sus propios salarios Y nadie se queja sencillamente Porque no se puede En serio, compatriota del frente Usted no se ha puesto a reflexionar Si esto es justo para ustedes mismos Creen que un gobierno Que en verdad ama a su pueblo Y que les agradece esa fidelidad Los mantendría con un bozal en la boca Sometidos a tantas condiciones Ni siquiera ustedes Viven en libertad Y podemos seguir evidenciando Incongruencias de esta dictadura Guaranga Lo cierto es que Es que necesitamos un país Reconciliado entre nosotros Lo cual no significa Que toda persona Sin importar la bandera Con que estuviera cubierta Debe pagar por los crímenes cometidos Pero somos seis millones de habitantes Y es entre nosotros Que tenemos que buscar el bien común Han pasado cinco años Y lejos de alcanzar la libertad Nos estamos desmoronando como sociedad El inalcanzable de Daniel Ortega Y su familia Son intocables Ni se topan con el pueblo Somos nosotros Los que nos encontramos las caras En la pulpería Los que nos topamos En el mismo andén Y no podemos seguir matándonos Entre nosotros Ni los fieles a Daniel Ortega Deberían seguir vendiendo A sus hermanos Para que los torturen O los encarcelen Ni los azul y blanco Diciendo que desean Que todos los andinistas Desaparezcan Porque eso No nos hace diferentes Para despedirme Decirles Que no somos dos bandos Somos todos nicaragüenses Afectados Por una dictadura criminal Y necesitamos recuperar Nuestro país